Así suenan los mariachis. El próximo 3 de mayo se estrena en los teatros del canal esta obra teatral de Pablo Ramón, ambientada en la corrupción española. En el ámbito financiero, un mariachi es cada uno de los testaferros necesarios para montar una SICAP y tributar menos. Mariachis también es el nombre de la peña de la infancia de Miguel Blesa. Es una trágico media inspirada en el caso del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, condenado por las tarjetas Black y la corrupción de nuestro país en el siglo XXI. Se trata de una road movie sobre un político imputado por corrupción y evasión fiscal que regresa a su lugar de origen, un pueblo semiabandonado de la meseta castellana a raíz de una revelación divina. El santo de su pueblo, San Pascual Bailón, se le aparece en sueños para ordenarle que vuelva a su pueblo para sacarle a hombros. La obra está protagonizada por Israel Elejalde, Luis Bermejo, Francisco Reyes y Emilio Tomé. No hay mujeres en la historia porque, según su creador, es una obra escrita para estos actores, hombres mesetarios, duros y con dificultad para conectar con las emociones. La paradoja del protagonista y metáfora de la España actual es que en su huida hacia adelante se topa de lleno con el pasado. La guerra civil, la dictadura, las dos Españas, es una especie de ruido de fondo que a veces se sintoniza.